Se dio a conocer a la comunidad educativa el anteproyecto de diseño y obra de la intervención de la institución educativa Rural del Sur contratada por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Nacional. Esta responsabilidad de nuestro alcalde mayor es la ampliación de la jornada única. Hemos socializado lo que es el proyecto de la Rural del Sur, un proyecto que va a tener 22 aulas, va a tener una aula polivalente, una aula de lingüismo, va a tener tres salones de preescolar, va a tener su restaurante escolar, va a tener sus escenarios deportivos. Es un proyecto en el cual el municipio enviante 1.930 millones de pesos, el FIE aporta 4.900, hay unas obras complementarias de 500 millones de pesos para más o menos tener un proyecto total por 7.030 millones de pesos. Se construirán 22 aulas, 2 laboratorios, un aula polivalente, un aula de tecnología, un centro de recursos, biblioteca y bilingüismo, comedor, cocina, depósito, zona administrativa, zona recreativa y baterías sanitarias para las aulas nuevas.